La Administración Municipal, a través de la Oficina de Integración Social, trabaja en la Política Pública de Juventudes. Hemos venido trabajando en acercamiento con todos los grupos de los jóvenes de los Consejeros Municipales de Juventudes. De hecho, ya se destinó un lugar para que sea de articulación, que es donde funciona la Comisaría de Familia en este momento. Ellos tienen una oficina disponible con su computador y donde sea el sitio donde les llegue toda la correspondencia. Hemos estado en varias conversaciones con el grupo de jóvenes. Ahora, mediante un decreto, se va a nombrar la coordinadora de la Comisión de Juventudes, que es Viviana, que ha venido trabajando en diferentes procesos de políticas públicas. Se lo ha hecho a nivel departamental y a nivel municipal. Es una persona que es reconocida en ese trabajo que ha hecho con los jóvenes. Y de hecho, también muchos de los jóvenes que trabajan en las comunas 1 y 2 como gestores comunitarios, han servido enlaces entre la comunidad y la administración. Se está programando para el día 8 de septiembre un encuentro de jóvenes, que la idea es que a través de la Secretaría de Integración Social, a través de los consejeros municipales de Juventudes, de la coordinadora de la Subcomisión de Juventud y la funcionaria que tengo aquí destinada en la oficina de la Secretaría de Integración Social, como enlace, que es la doctora Isabel Rosales, que podamos tener el acercamiento de todas las organizaciones de los jóvenes que hagan presencia acá, que vengan y se enteren de todos los procesos que estamos adelantando. Dentro de esta política se contemplan varios ejes en pro de las juventudes palmiranas. Tenemos siete ejes estratégicos, tenemos tres, tenemos lo que tiene que ver con la movilidad social, la participación de los jóvenes, los jóvenes que dentro de un eje estratégico quedó capacitación y poder trabajar ellos en proyectos productivos que se abran las oportunidades para los jóvenes, recreación, deporte, salud, es lo que componen cada uno de estos ejes estratégicos. Además, invitó a los palmiranos entre 14 y 26 años, este 8 de octubre a la gran convocatoria a los espacios de concertación entre los jóvenes y la Administración Municipal. ¡Gracias!